Decepcionante derrota de la agrupación deportiva Ceuta en Talavera de la Reina. Después de la gesta de la Copa del Rey ante el Elche y la euforia desatada por el emparejamiento ante el Barça en octavos de final, el equipo ceutí volvió a su cruda realidad de la Liga con un revés muy doloroso ante un rival directo que supone un grave paso atrás para los de José Juan Romero. Reguera dio un primer aviso en los compases iniciales, aunque el partido siguió igualado con un juego muy trabado y muchas interrupciones, hasta que en una acción aislada en el minuto 21, Rodrigo Escudero adelantaba a los talaveranos con un soberbio golazo por la escuadra desde fuera del área. El equipo de Pedro Díaz se ponía en ventaja con el espectacular disparo de Escudero que hacía inútil la estirada de Montagut. Dos minutos más tarde, Robin evitaba en última instancia el segundo del Talavera en una peligrosa internada en el área de Soleimán. El Ceuta fue incapaz de reponerse del tanto encajado en una floja primera parte. La segunda la empezó con una clara ocasión de Jota, cuyo disparo se perdió fuera por muy poco. Pero del posible empate a uno se pasaba al 2-0 en la siguiente jugada. Un centro medido de Edu Gallardo desde la derecha que Rodrigo Escudero cabeceaba al fondo de la red. Minuto 47 y dos tantos de ventaja para los locales. El Ceuta intentó reaccionar para volver a meterse en el partido, como con un remate de Adri Cuevas. Pero los minutos fueron pasando sin que los caballas consiguieran dar continuidad a sus llegadas, tampoco con los cambios ofensivos realizados por José Juan Romero ante un equipo local bien posicionado. El Talavera pudo haber hecho el tercero en una contra en la que Montagut salvaba con su parada el disparo de Escudero y Luismi rechazaba el posterior remate de Edu Gallardo. Ya en la recta final insistió el Ceuta, al que le fue anulado un gol por fuera de juego de Rodri, pero fue inevitable la nueva decepción que deja a los caballas aún más descolgados en el farolillo rojo de la clasificación.